bienvenidos a otro episodio de historias del tenis de mesa del pasado hola amigos del tenis de mesa este es el mauricio vergara en el canal de spinman hoy les traigo otro vídeo de la historia del tenis de mesa de chile si se dieron cuenta ha transcurrido un tiempo desde que puse un vídeo de historia y esto es porque en el año sesenta sesenta y uno en el sesenta y dos sobre todo hay se suceden una serie de eventos particularmente la derrota de chile de la selección chilena por el campeón brasileño viriga en ese tiempo tenía como 14 15 años y se da al mundial de fútbol en chile y lleva al fútbol probablemente a la cúspide en términos de logros así que empieza a haber menos cobertura de los deportes que no son fútbol esto en particular se nota con el tenis de mesa que ya no aparece tan frecuentemente ni siquiera frecuentemente digamos finalmente la primera semestre del sesenta y tres aparece un artículo y ese es el artículo en que voy a leer a continuación el tenis de mesa vivió una temporada sin estruendos en lo que concierne a competencias torneos grandes o victorias espectaculares una temporada que sirvió para ratificar la capacidad de figuras ya conocidas que tanto en casa como en el extranjero revalidaron sus méritos de manera incuestionable es el caso de manuel gonzález osvaldo flores y luis aravena las mejores paletas en este orden y de gladys pastene que lució y brilló como estrella indiscutida en el rubro femenino el caso de esta cultura que ahora defiende al municipal es digno de ser destacado ya que figura en el primer plano del continente y en la única en buenas cuentas capaz de hacer frente a las campeonas brasileñas como lo ha demostrado en diversos escenarios incluyendo la última incursión en paraguay y en cuanto a manuel gonzález vale la pena ensalzarlo no como una de las figuras de nuestro deporte pues su campaña se remonta a varios años en que viene paleteando sin rivales para saber también de numerosas jinetas internacionales o sea que se trata de un auténtico valor ahora bien al igual que en otros deportes el tenis de mesa desarrolla su actividad principalmente en santiago y fue en la capital donde los clubes dieron vida a los certámenes tradicionales de apertura y oficial para consagrar a unión española como campeón absoluto de una superioridad envidiable en todas las divisiones que redundó lógicamente en un triunfo amplio en el puntaje general del año según ese puntaje unión española obtuvo 413 puntos municipal 340 van fiel de yungay 310 y deportivo iris 139 interesante lo ocurrido con las paletas municipales campeones de apertura ya que en ello constituye una novedad y un aporte que irá en beneficio de la mayor rivalidad entre las instituciones tradicionales pero las palmas del año lo repetimos son para las tricotas rojas de santa laura que vencieron en honor primera damas juvenil e infantil ejerciendo un mandato neto y contundente algo más si en lo favorable la aparición de algunas figuras infantiles en lo que puede esperarse una madurez venturosa como jaime mena fernando aravena edison luengo la confirmación de bondades de los juveniles javier gonzález ricardo muñoz y ramón flores la actuación esforzada de hilda varia lucía gonzález erica medina y otras paletas femeninas que por ahora escoltan a gladis pastene en lo negativo las divergencias internas con denuncias irregularidades y otras hechos deplorables en el manejo federativo que culminaron con el alejamiento de autoridades y la y la aplicación de medidas de organismos superiores incluyendo una presentación a poderes ajenos al deporte en tal sentido mil novecientos sesenta y dos no deja para el ping pong chileno una estela plaza entera que raro en mi tristeza hoy tengo que yo que así en mi pobre vida vaya solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena consecuente yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás querer no 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 no